...de armonía, vivemos siempre, vivemos a nuestra madre querida Tu suelo es una oración, es un canto de la vida Pero tu suelo es una oración, es un canto de la vida Y cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Y cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida ¡Viva! ¡Que viva Colombia! ¡Viva! 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 Tierra querida